Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentan Noticias 21. ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Vamos a comenzar a revisar las noticias preparadas por nuestro departamento de prensa para la jornada de este día, que ya estamos en el aire aquí en nuestra estación. Estos son los titulares para hoy. Tres detenidos dejó operativo policial de la PDI en incautación de drogas en la zona. Delegado Provincial de Educación en Álava de Román se refirió a la aprobación de recursos para la educación superior. Fue presentado el Plan Navidad Segura por parte de Carabineros de Chile en la provincia. Con variadas actividades, equipos médicos conmemoraron el Día Mundial del SIDA. Vamos entonces al detalle de las noticias. En delitos fragantes fue encontrada una pareja que manipulaba droga en el sector de la población Zadita Gajardo, en la plaza de ese lugar. Los efectivos policiales llegaron a este lugar, los detuvieron y posteriormente se fueron a la casa donde se encontró al sujeto que suministraba la droga. En un hecho que registró tres detenidos durante el transcurso de las últimas horas que fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes durante esta mañana. El operativo lo entregó el comisario Juan Bravo, a quien se refirió a lo que aconteció durante esta jornada. Efectivamente, el día de ayer, personal del grupo MT-0 de la brigada antinarcótico de esta ciudad, en la constante búsqueda de información para la eliminación de los puntos de línea base MT-0 que hay para el año 2016, se encontró en flagrancia en una plazoleta de la población Zadita Gajardo, de esta ciudad alrededor del mediodía, con una pareja que manipulaba un envoltorio de droga, por lo que se procedió a su control y revisión de vestimenta, encontrando gran cantidad de droga dosificada entre sus bolsos y bananos. Que es lo bueno de este procedimiento, que además se logró ubicar en forma inmediata al proveedor de la droga y previa coordinación con la Fiscalía Local de Chillán y las autorizaciones del juzgado de garantía, se irrumpió en los inmuebles de estas personas, ubicando una remesa bastante más grande de droga en distintas presentaciones, dosificada, granel, ladrillo, como lo es la cannabis prensada, además de dinero en efectivo, elementos de dosificación, como son balanzas digitales, por lo que se procedió a la detención de tres personas, estamos hablando dos hombres y una mujer, los dos hombres con antecedentes policiales previos, por diferentes delitos, lo que incluye también el tráfico de droga, la mujer sin antecedentes, estamos hablando que sus edades van del 22, 28 y 35 años, todos con domicilio en la ciudad de Chillán, en el sector oriente. ¿Algún parentesco? Dos de ellos son parejas, mujer y hombre son parejas, y el otro es el proveedor de la droga. Estamos hablando de una incautación de 1.349 gramos de cannabis prensada, 88 gramos de clorhidrato cocaína y poco más de 16 gramos de cocaína base, además de 182 mil pesos en dinero en efectivo, en billetes, normalmente billetes de baja denominación. Vamos a otro tema porque el director de Provincial de Educación o delegado Provincial de Educación, Hernán Álvarez Román, habló de esta jornada de esta gratuidad, la glosa para aprobar los recursos en la educación superior, que será obviamente parte de esta gratuidad a los que pertenezcan al 50% más vulnerable de la población. Esta mañana Álvarez se refirió a este importante paso que se da esta vez con la educación superior y que abre sin duda todo un tema de discusión de los cuales han participado incluso alumnos y los rectores de algunos establecimientos en nuestro país. Vamos a conocer las impresiones de Dan Álvarez. Estamos en presencia de un hecho histórico del punto de vista educacional para Chile, porque en la aprobación del presupuesto para el año 2017 se ha concordado con todos los sectores políticos tanto de la nueva mayoría como de la Alianza por Chile, un acuerdo a mi entender histórico, que significa aprobar la glosa que va a permitir implementar los recursos para la gratuidad. Y la discusión estaba en el tema si era posible que establecimientos que no pertenecen al Consejo de Rectores, al Cruz, o bien institutos técnicos profesionales que no estaban adscritos a la posibilidad de recibir recursos para la gratuidad o establecimientos debidamente acreditados de carácter particular universitarios tuvieran acceso a esto. Hemos acordado entre el gobierno, la oposición y la nueva mayoría, concordar en la grosa la gratuidad para todos. Y en ese sentido, la oposición bajó esta idea de llevar al Tribunal Constitucional la discusión caso era, constitucional o no, el entregarle solo a un sector de la educación chilena los recursos para la gratuidad en la universidad o a los institutos técnicos profesionales. Con eso se ha dado un paso gigantesco, lo que significa que cualquiera sea la niña o el niño o el joven, para que hablemos con mayor precisión, porque los jóvenes están entre los 17, 18, 19 años, puedan acceder efectivamente a una educación gratuita independiente de donde estén estudiando, donde el Estado reconozca, sí, que los recursos que vamos a entregar no se pueden perder. Y no lo podemos hacer porque las universidades que van a participar de esto tienen que estar debidamente acreditadas, porque si no lo están, indudablemente significaría que estamos corriendo riesgos tan grandes como lo que ocurrió con la Universidad del Mar, en el cual de repente entra en una crisis y nadie responde por nada. Entonces creo que este es un paso gigantesco. La gratuidad permitiría que los jóvenes de los hogares pertenecientes al 50% de menores ingresos y que cumplan con los requisitos establecidos por la ley para acceder a la educación superior va a ser absolutamente gratis la educación en la universidad. No tendrán que pagar matrícula ni arancel por la duración de la carrera o de la forma en que esta se vaya a desarrollar. El beneficio también va a ser extensivo al sector técnico profesional, matriculado en institutos técnicos profesionales y de centros de formación técnica que cuenten a lo menos con cuatro años o más acreditados al 23 de diciembre del 2016, lo que representa una noticia en esta provincia donde el 50% de la matrícula de enseñanza media egresa de esta modalidad. Así que me parece que eso es uno de los actos más importantes y trascendentes que tiene que ver con la aprobación en el Congreso de la Glosa en los artículos de la Ley de Presupuestos del año 2017. Un trabajo en conjunto de lo que se pretende desarrollar por parte de las autoridades de salud, principalmente en el tema del VIH-Sida, una afección que se hace latente durante el transcurso de este día en su conmemoración del Día Mundial. Hay un trabajo que pretende pesquisar a quienes son portadores y un llamado también a la población, a todos y especialmente a los que se encuentran en etapa activa a desarrollarse los exámenes a fin de pesquisar y controlar anticipadamente de ser resultados considerados como negativos, la posibilidad de que se pueda, en este caso, manifestar más cruelmente la afección. Vamos a conocer las impresiones que entregó esta mañana Walter Garrido, el subdirector de gestión asistencial de Salud Ñuble, quien habló fundamentalmente sobre este tema. Recalcar que el 1 de diciembre se conmemora como el Día Mundial del VIH, que es una fecha que buscamos nosotros sensibilizar a la población en cómo prevenir la enfermedad, en promover el control, luchar fuertemente contra la inclusión y no permitir en ningún momento la discriminación a las personas que tienen esta enfermedad. Este año le hemos dado un signo especial en el sentido de que, fieles también a nuestros valores como servicio, que es la participación, queremos trabajar fuertemente con los ciudadanos, de tal manera que ellos los ven ideas o en conjunto elaboremos estrategias para poder enfrentar de mejor manera todo lo que significa la prevención, la promoción y el control de esta enfermedad. Se conmemora el 1 de diciembre como Día Mundial de la Lucha contra el VIH porque fue la fecha en que el año 1981 se identificó el primer caso. Y de ese momento entonces esta enfermedad se hizo visible en nosotros y se inició todo un proceso de trabajo con ella y hemos avanzado bastante y las terapias han logrado un nivel de eficiencia bastante alto. En términos de estadística, UNUSIDA en América Latina dice que hay 35.000 jóvenes entre 15 y 24 años que durante el año 2015 se infectaron o se contagiaron con este virus y de una población también estimada de 210.000 personas que viven con el virus. Resaltar importante que UNUSIDA ha realizado una estrategia que ha denominado 90-90-90. ¿Qué significa esto? El primer 90 implica que de la población infectada nosotros la tengamos el 90% de esta población te diagnosticada. El segundo 90 que de los diagnosticados el 90% está en en tratamiento y el último 90 indica que los que están en tratamiento, el 90% tenga niveles detectables de los anticuerpos en la sangre de tal forma de que es un indicador fuerte de la calidad del tratamiento. En nuestro país, gracias a que este está, es un problema de salud que ha sido prioritario siempre para nuestro sector y además que también está garantizado por el auge, tenemos acceso a una triterapia de muy alta eficiencia que el doctor Svegli que está al lado mío después les va a explicar. Bueno, nosotros como servicio realizamos todo un trabajo de promoción y de prevención y de diagnóstico precoz a nivel de toda la red asistencial, dado que está a disposición y hay consejeros formados en cada uno de nuestros establecimientos. Se han hecho el año 2015, el año pasado se hicieron casi 8.000 exámenes, lo que indica un número de 650 mensual, lo que es un número bastante significativo de este examen que se hace. Ahí estaban los antecedentes que entregaba el subdirector asistencial, pero también conversamos con Christian Escuel, es médico internista, nos explicó el control y el tratamiento que se hace a los pacientes con VIH y SIDA cuando son pesquisados en la provincia. ¿Cuánto es la cifra que se mantiene en estadísticas en la zona? Los antecedentes a propósito de la conmemoración de este día. Lo que nos falta hoy en día dentro del cumplimiento de estas metas de 90-90-90 que ha propendido la ONU-SIDA es justamente lograr un mayor diagnóstico de la enfermedad de manera precoz. Actualmente alrededor del 60% de las pacientes que tienen el VIH tienen el diagnóstico realizado entre 55-60%. Afortunadamente, como el doctor Carrido comentaba, el resto de las metas se cumple muy bien acá en la provincia. De los 302 pacientes que tenemos en control actualmente, el 97% está en tratamiento. O sea, ahí superamos el segundo 90%. Y de ellos, de los que están en tratamiento, el 93% tiene su carga viral suprimida. O sea, la terapia ha sido altamente exitosa en ellos. Por lo tanto, y justamente en vista de esta estructura, donde nos falta completar mejor el primer 90, el del diagnóstico, es que el Servicio de Salud, en conjunto con nosotros a nivel más local, ha realizado e intentado empezar a realizar intervenciones ciudadanas, educativas, pero también presenciales, para poder empoderar a la ciudadanía y que de esa manera puedan realizarse el examen de una manera mucho más precoz y así acceder al tratamiento. Actualmente, como el doctor decía, el equipo está formado por una técnico paramédico, una enfermera, una matrona, una psicóloga, una químico farmacéutico, dos médicos especialistas, una inmunóloga por una parte y un internista, que es quien les habla, y que trabajamos también cohesionadamente con un dermatólogo, que nos permite abordar a los pacientes de una manera mucho más integral, efectiva, para asegurar el éxito de su tratamiento en términos físicos, pero también en términos emocionales a través de la psicóloga, por ejemplo. Por eso, hablamos de infección por VIH, eso implica, es distinto al SIDA, el SIDA es la etapa final ya de la enfermedad, donde se hace sintomática, donde ya estamos llegando tarde al tratamiento, hay posibilidades todavía de que esa persona mejore, obviamente, pero cuesta mucho más abordar a una persona que tiene la infección ya manifestándose por las defensas tan bajas, en una etapa SIDA, que una infección asintomática, como usted decía. Y ese es el objetivo de este diagnóstico más precoz, pesquisar a la persona, ojalá apenas se contagie el VIH, y no haya manifestado incluso ningún síntoma. Y es sumamente importante por eso también tener en consideración cuáles son los factores de riesgo principales para adquirir la infección. Y estos factores de riesgo no son otros que tener relaciones sexuales sin protección. Hoy día, el uso del preservativo... ...o los dos factores de riesgo... ...las dos maneras que uno puede evitar contagiarse de VIH. Obviamente también lograr el tratamiento de todas las personas que tienen el VIH también es una estrategia de control de la enfermedad. Porque de esa manera, yo logro que las pacientes no tengan el virus circulando en la sangre y así no lo puedan contagiar. Muy bien. Vamos a la pausa. Volvemos de inmediato en esta edición de Noticias en Canal 21.